Vamos a la TJ Maxx, chicas. Ay, me da DC. Están bien cómodos los zapatos estos, ¿eh? Súper cómodos. Vamos a ver qué hayamos. ¿Ahora una carreta, ma? ¿Ahora una carreta, pues? No hay carretas o tuvimos que venir afuera por una. ¿Por qué dejan la carreta afuera, chingados? O sea, sí, je, ma. Dejen la carreta adentro. A mí no me compran cosas pesadas o así. Ay, me va la cabrona. Otra vez, otra vez. Vamos a entrar. Mira, entrando tienen estos sets. Tiene con bolsita y una bufanda. Están bonitos. Es el precio. Tienen estos, miren. Qué bonitos están. Luego tienen estos. Cute. Miren, esta de bolsa de Kate Spade. Miren, es 120. Miren, tienen esta de Steve Madden. Qué bonita está. That's pretty. Miren, qué bonita está de Michael Kors. Qué bonita. Vale 130. Se me hace tan bonita esta. Ahora no sé por qué, pero me gustó. No me gusta mucho esa marca, pero me gusta mucho el color y el de ese. Miren, la marca Turning Bird. 100 dólares. Venga, es que tiene estas de Kate Spade. Miren. Las Cross Buddies. 70. Miren, esta de la marca Aldo. Aquí está bonita, miren. Cuesta 35. Michael Kors. Michael Kors. Miren, tienen dos maletas para los niños. Qué bonitas están las maletas. Y viene con una almohada. Y como con un gorrito. Miren, valen 130. Miren. Es como un scooter. Es un scooter, ¿no? Es cool. Es una scooter y maleta a la vez. Déjense, puedo darme para que la vean. Miren, la maleta, chicas. Es una scooter y la maleta a la vez. How cool. Está bonita, fíjense. Y tiene luces. En las llantas tiene luces también. Las llantas tienen luces también. No, no la puedes usar aquí. Está bonita. Miren, ¿qué es eso? Para que no queden en todo el aeropuerto. Eso está suave. La verdad, me gustó mucho. Miren, qué bonitas están. Tienen hasta para los niños. De como astronauta. Y viene con su almohada también y su gorrito. Oh, tiene un dinosaurio. Miren, qué bonita. Miren, también tienen esta que es como un dinosaurio. Qué bonitas están. Miren con su almohada. Ay, se me cayó. Miren, qué bonita. Miren, qué bonita esta bolsa. Está bonita. Miren, qué bonita esta. Es como San Valentín. De corazoncitos. No te entienden, ¿eh? Qué bonita. Miren, qué bonita es de Kate Spade. Es como un regalo. Vale 100. Y también aquí ya tienen. Ando buscando una que miren en el TikTok. Pero no la veo. A lo mejor ya se ha acabado o no han llegado. Este es bien, señor. Miren, tengo mucho que no me he gastado el tipo de bolsas de Donnie & Burke. How pretty. Se parece a la Louis Vuitton. Yo me acuerdo que Louis Vuitton vendía bolsas así. Uh, hace años atrás. Miren, llegan los accesorios de la marca de Gucci. No sé qué es eso. Los amigos. Amigos. Anillos. Collares. Por los anillos. En la camina. Lentes. Los aretes. Qué bonitos. Miren, aquí tienen estos para el cuerpo. Esta marca me gusta mucho porque es un como exfoliador. Y jabón a la vez. Y huelen bien rico. Tienen estos donde le ponen jabón y detalles el cuerpo. Tienen todos tipos de olores. Tienen la maquinita para el rostro. Tienen la bolsita de cosméticos. Tienen estos de Disney. Miren, tienen los de además a dos dólares. Qué cute. Wilson Suárez, miren. ¿Cuánto cuestan estos? Le faltan dos clips. Miren qué bonita está. Cinco dólares. Qué bonitos. Oigan, estos son navideños. Salen claros también a tres dólares. Miren, aquí tienen más cosas de San Valentín. Miren qué bonitas estas. How pretty are these. Valen cuatro dólares. Cuatro dólares. Miren las teclitas de cabello. Cinco dólares. How pretty. Uy, miren esa qué bonita. A ver, miren qué bonita esta. Tiene corazoncitos todo alrededor. Y es negra. A lo mejor me llevo esta. Miren qué bonita es la conejita. How cute. Miren, estos valen dos cincuenta. Están baratos los clips de cabello. Miren, aquí tienen estos para los ojos. De corazoncitos. De Mickey Mouse. De frutitas. Miren las bolsitas, qué bonitas. Miren qué bonitas. How cute. Todas pink. Miren, eso es como un rompecabezas. Palatina. 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 Miren el set de Mario Verasco. La estima para la cara. Miren, tienen cosméticos de la marca de NARS. ¿Qué es? Oh, miren ese iluminador, creo. Tona de piel. Tienen estas paletas aquí. Miren. Tienen muchas de Morphe. Miren, tienen la paleta de Too Faced. La de Pitch. Yo me acuerdo que la compré cuando salió. Miren, cuestan treinta dólares. Tienen otra de NARS aquí. Vale treinta. Miren, aquí tienen todos los productos de los ojos. Inlineadores. Tienen los inlineadores. Rimens. Para las cejas. Miren, el Lashes. El pegamento. Miren, tienen las bases de MAC todavía. Que tienen de Maloney. Miren, tienen el polvo de Jacqueline. El blush. Tienen estos de NARS. Full Dimension. Tienen estos de Clinique. Beyond Perfect Foundation Concealer. Y luego tienen estos polvos de MAC. Y Benefit. Tienen de Benefit. Miren, tienen este. Es el Blurring Tint. Y ya lo vieron de Open It Up. Miren, me llena la paleta de las villanas de Disney. Es cinco. Vamos a ver cómo se ve. Miren, aquí tienen más. De estos de la marca de Jacqueline. Y todos son muy claritos. Ellen Tracy. Estas tienen unos brochos para viajar. Y tiene unos productos aquí. Para echar jabón y eso. Y vale $7.50. Miren, aquí tienen unas de conejito. Las de Minnie Mouse. Las de corazones regulares. Están bien cute las demás. Miren, tienen calcetines. De la Minnie Mouse. De Lilo. Winnie the Pooh. Jessica Simpson. Están bonitos los calcetines. Miren. Miren aquellos. Miren, aquí tienen estos. Qué bonitos, miren. How cute. How cute. Miren, aquí tienen el de ese de Cinderella. Miren, aquí tienen el de ese de Cinderella. Qué bonitos. Miren. Miren estos de cupcakes. Qué bonitos. Look how pretty these are. Miren en el de Snow White. Miren qué bonitos. Miren, aquí está todo lo de María. Que está en clearance. Miren, están los dólares. El librito para leer. Piensa cuánto costaba. Miren, qué bonitos. Tres dólares. Y el de camión. Miren, Christmas. Dos dólares. Selly Sounds Christmas. Miren el de Papa Chorro. Cincuenta. Miren, aquí están las. Cuatro cestos de Navidad. Son Tom's. Están en clearance a doce cincuenta. Miren, aquí están las ollas que yo andaba buscando el año pasado. De corazones. Están bien bonitas. Miren. Pero estos son para el. Para el horno, creo. Qué bonitas son de vidrio. Yo pensé que eran para la estufa. Miren. Miren. Tienen. Little balls. Platitos de corazones. Son de vidrio. Para hacer como pasteles. Squinkles. Miren las cucharas. Miren, esto no es de siete dólares. Está en clearance. Y luego tienen estos. No sé qué. Senta vacío. Casi tienes de niña. Miren. Tres dólares. Tu dulce completo. Venga, esquina. Este miren. Para cuando se bañen. Este set de piel. No tiene precio. Miren, tienen de Star Wars. Miren, aquí tienen toda la ropa. 6.6. Miren, esto qué es esta. Esto no es de Navidad, ¿verdad? No, no es de Navidad. No, no es de Navidad. Miren. Tienen pijamas. Miren. 7. Miren qué bonitos estos. 5. ¿Qué es esto? Ok. 13. Miren, 5.50. Para las que la encilla. Miren. Ay. Miren, para una niña. 5 dólares. El gorrito. Uy, pégale, píceme. Vale 8 dólares. Miren, tienen el de Rudolph the Reindeer. A 6. Tienen estos. ¿Qué tan bonitos estos? Valen 8. Miren, for little girls, for las niñas. How cute. Oh, look, how cute. Están bonitas también. En el cuadrito. El sonido for the ultrasound. Agarré varias cosas para regalar. Estas no son en especial. No tienen etiqueta de ropa. Miren, miren qué bonita la del Bugs Bunny. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ve. Qué bonita. Miren. Miren qué bonitas. Tan bonita. Be careful, mamá. Miren, tienen los tesos para hacer como pasteles. Miren, aquí tienen las canastas estas. Miren, tienen las cucharas de Jack. Miren, aquí tienen las de Gingerbread Man. Tienen las de Mickey Mouse. Miren qué bonitas. Miren qué bonito este. How cute. Qué cute. Todo esto es de Christmas. How adorable. Venga, siquiera. Miren, ahí hay el del Blippi. Miren, aquí está todo el día de San Valentín. Todos los monitos. Miren, con todos los pingüinos. So cute. How cute is she. Esto es navideño. Miren, ahí está. Se parece a la Chanel. Qué bonita. Miren, tienen el Chewbacca para enamorar. How cute. Miren, todos los San Valentín aquí están. They even have little trees. Miren el arbolito. How cute. How cute. Todos los notebooks. Decoraciones. Miren, tienen las sábanas. How cute are those. Miren, tienen este de corazoncitos. Y todos estos estafas, miren. Qué bonitas. Miren. 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 Oh, they have a Snoopy sign. No trae de Snoopy. There's another one. There's another one. Miren, todo esto de aquí es del día de Navidad. Tienen cafeteras. How much are these? They're cute. A ver. Miren, salen las cinco. Debo de mi mamá. No, tienen qué bonito el tapete. También está bonito. Tienen grandote. Tienen grandote. Miren qué tiene. Y miren este. Qué bonito, chicas. Es una cajita de puras velas. Miren qué bonitos. Todas las toallas de la cocina. Miren, tienen aquí cobijas. Esquina. Miren, seis, siete. Miren qué bonito. How cute. Miren, tienen los dulces, letreros, almohadas. Venga, Esquina. Tienen el tapete este del dulce. Miren qué bonito. Miren, tienen the cookie things. Para hacer cookies. Y es el tray completo. The tin. Miren, tienen estos. Qué bonitos. Oh, this is a candle to the gingerbread house. How cute. Miren, tienen el Olaf. Miren qué bonitas las almohadas. Yo no lo compro porque luego el pollo me horca. But these are so pretty. Están bien bonitas. Chicas, yo ya llevo un chingo de cosas. Miren, están. ¿Cuántos están estos? No tienen precio. Miren, aquí están todos los días de San Valentín. Qué bonitas están las almohadas. Qué hermosas. Venga, Esquina. Qué bonitas. Están bien bonitas. Miren, acá tienen juguetes. En clearance también. ¡Hola, baby! Miren, llegó la ropa de San Valentín también. Miren qué bonito la ropa de San Valentín para las niñas. Miren qué bonito. How cute are the girl clothes, huh? Miren qué cute. Miren. Miren qué bonitos. Ahí voy. Miren qué hermosos. Miren, tienen todos los monitos de San Valentín. De Mickey Mouse. How cute. Y Minnie Mouse. Miren todas las tazas que tienen aquí. Qué bonitas. Voy bien llena. Les hago un juego cuando llegué a la casa. Miren todas las toallitas. Tazas. Los juguetes. Tienen libros. Tienen todas las tazas que tienen aquí. Cositas. Les voy a enseñar todo lo que agarré en el TJ Maxx. Pero ya que llegué a la casa. Ahorita vamos a otro. A ver qué más hallamos. Acompañanos. Compartan si les gustan este tipo de videos. Y los quieren ver más seguidos. Llegamos a otro TJ Maxx. Vamos a ver qué hayamos aquí. Aquí casi no hay gente. Miren. Es la segunda vez que la miro porque yo la quería. Vale 60 bucks. Miren qué bonita esta bolsa. Tiene strap. Igual de 20 dólares. Miren qué bonitas. Miren qué bonita está. Qué bonita está. How pretty. Miren esta hermosura que me acabo de encontrar. Rosita pink. Con oro. Y miren. No tiene. Déjenme preguntar. Pero yo me la voy a llevar eso. Miren aquí tienen esta de Michael Kors. Miren este color. Tienen bolsas coach. Miren los coach. Ven. Esa no sé qué marca sea. Michael Kors. Ahí tienen esas. Esa no sé qué marca sea. Ahí está. Esta ruta choca la media carreta. Miren. Tienen el perrito ese. Tienen allá. Miren. Vale el 18. Miren qué bonito. Miren allí el burro. Pero miren qué bonito este basto más. Ahora la verdad. Este hermoso como case. Es un calendario miren. De un colorete. Uy. Ahora. Está bonito. Miren aquí tienen todas las pijamas de adulto. Para el día de San Valentín. Tienen de Snoopy. Corazoncitos. Miren. Es una bata sexy. Y esta. Y esta. Las llenas. Miren aquí tienen todo lo del día de San Valentín. Miren todas las almohaditas. Y las cobijas miren. Esas están bonitas porque. Son como los dulces miren. All cute. Miren aquí tienen esto de mínimos. Pero. No se ve que estén. Fueron. Y eso que es de navidad. Miren este vale. Otro dólares yo creo que está. Oh miren también está aquí. Esa va a salir como de 50 yo creo. O te voy a preguntar. Miren tiene rojos de reindeer. Miren aquí tienen todo esto chicas. Oye que me encuentro. Miren tiene el monito este del. Del Rudolph. Miren aquí tienen todos estos. Están bien bonitos. Miren aquí tienen un montón de cosas. Tienen los vasos del Mickey Minnie Mouse. Están bien. Miren salen como a 2.50. Está bien. Miren aquí tienen más cosas de navidad. Ok déjame ver. Miren tienen el plato del Santa Claus. Miren. Tienen muchísimas cosas. Miren. Venga Skiana. Tienen estos milos quismados. Miren para que piensen los niños. Estos miren también para el otro año. Para regalárselos a navidad. O cuando venga el duende. Pero valen 5. Skiana. Miren. Miren aquí se chingó. Enjoy. Es un. Es un arco iris. Es pretty. Aquí más. Se me hace más bonito este. Que el que agarré. Miren que bonitos todos estos de aquí. Miren la gingerbread house. ¿Es una vela? Creo que es una vela. Costaba 15. Salen 7. Salen como 3.50. Y es una vela. O miren es una vela. Miren aquí está todo el día San Valentín. Que bonita todo lo que tiene San Valentín. Miren aquí tienen el. ¿Cómo se llama? ¿Están aquí? Ya. Miren ahí tienen todas esas hermanas de ahí. Navideñas. Miren tienen. Tienen todo esto de aquí. Mucho papel. Tienen todos estos de aquí. Papel. Miren aquí me encontré esta pijamita de. De los. Ginger. Miren que bonitas son de Mickey Mouse y Minnie Mouse. Me gusta que ellas. Miren. Miren que bonita. Valen 17 dólares. Ay no. Yo no pago 17 dólares con una. Uy miren que bonito el de Baby Llora. Que bonitos. Venga esquina. Tienen todo esto. Miren que bonito. Miren como aquí tienen esas cobijas. Y no tienen la etiqueta todavía. Se deben de darlas a. A mitad de ese precio. Y luego aparte de un otro 50%. Las cobijas. Venga esquina. Miren aquí está esta también. Vale 8. En la mitad de 8 son 4. Y de 4 sale. A 2. Así que está bien también. Miren aquí tienen todas estas. Y está una. Mitad de este precio. Y luego otro 50%. O sea no está nada mal tampoco. Miren. Esos también están aquí al precio. Miren. De 4. Y salen como a 2 y feria. Miren. El ginger pero también. Miren. El maíz también. Porque es navidad también. Y tiene juguete de guajorote también. Que cute. Sale a 5. Sale a 5. Miren aquí está en la mitad. Y pueden ser que están todos los otros. Otro por ciento. Descuento. Y este es el fun with santa. 50 stickers. A ver. Miren. Oh. Está suave también. Se me voy a llevar. Tiene este de santa claus. Miren. Salen 5. Solo sale como a 2.50. Y si no me equivoco. Miren. Tiene con todos los juguetes. ¿Qué? O es diferente. Oh. I have the Halloween one. Oh. Sí es cierto. Yeah. I don't want you to do this. Miren. Son medianos. Y salen como. Yo creo unos 50. Pero no sé. Ni quiero moverles. Porque no sé. Pero. Esto sí sale a una y feria miren. Miren. El rural reindeer. ¿Qué salen? Oh. Sale a tres y feria. Miren. Entonces sí me los voy a llevar. Porque están baratos. ¿Quieres grabar esto? Agárralos. Miren. Está el de PJ Masks. Hay como dos y feria. Vení para leerlo. Está bonito dos y feria. Miren. La verdad es que veo del luelo. Y lo tiene de Mickey Mouse. Y otros monos. Están suaves. Tienen cosas de Barbies. Miren. Aquí tienen el perfume de Mastro Chino. Miren. $69. Bueno pues chicas. Al último tuve que dejar todo. Y les voy a contar. Por solo. La manager. Se portó muy grosera conmigo. Súper grosera conmigo. Se llama Leslie. La store manager. Se me dio su nombre. Igual. Según ella me iba a ayudar. Y no me iba a ayudar. Watchense. Ahí dice un 50% adicional. Additional. ¿Ok? Se supone que las cosas deben de tener etiqueta roja. Y si no tienen de todas maneras. Escanean al precio que deben de estar. Y debe de darte el precio adicional. So yo llegué a la cajera. Y la cajera se dijo que estaba bien cansada. Y que luego empezó a quejarse que la compañía va a perder mucho dinero. En la dije aparte tu letrero claramente dice. Y luego alguien más al lado de mí estaba igual que yo. Se estaban quejando porque pues ahí está lo que es en el letrero. Ahí está claramente. So anyway. Dije sabes que ya me voy. Me largué. Aquí se me acercó a ti y Max. Y no me acercó a ninguno de otro letrero que me hagas que preguntar. Para que ellos verificaran pues para que vieran. Que sí es cierto. Pero no. No quisieron. So anyway. Fui. Le tomé una foto al letrero. Al letrero. Dígame por qué. Cuando regresó otra vez adentro de la tienda. Quitaron el letrero. Lo quitaron. Para que ya no hay nada. Ahora las cosas de precio. Y la madre me dijo que según que hasta mañana van a poner las etiquetas rojas. Y van a dar el precio adicional. Que se tomen su trabajo tan en serio. Y se porten como que les va a salir del bolsillo las cosas. Me dio mucho coraje. Porque duré dos horas en la tienda yo grabando. Obviamente. Y aparte escogiendo todo. Tenía la cadeta llena amigas. Llena de cosas. Y para que se hagan con sus cosas. Y le dije el letrero está ahí. Me lo tenían que deberse. Le perdió a hacer honor. Y no quisieron. Me da coraje la neta. Vamos a ver. Pero ahí está. Y le quitaron el letrero. Lo quitaron. Le dije. Por algo lo quitaste. Le dije. Le dije. Aparte. Se considera. Le dije. False advertisement. Le dije. Y lo quitaste por algo. Le dije. Lo quitaste por algo el letrero. Pero pues. Ni modo de llorar. Porque no voy a llorar. Pero pues. De la coraje. Porque duele dos horas allí. Y este señor dijo. Que había durado una hora. Y para que. Nomás. Saban con que no. Y luego. No me quise dejar. Ni lo otro. Nada. O sea. Estoy enojado. Pero bueno. Pues. Ya llegamos aquí. Agarra un café. Porque me duele. Mi cabeza. Horrible. Después de pasar. Un mal momento. En la tienda. Y en el también. Agüito. Pero pues. Ya que. ¿Ves si te gustan los chips? Ya. Ven. Ven tánlos. A mí también. Sí. Ahí viene bien despierto. Irene. Viene bien despierto. Kai. ¿Qué pacho? ¿Qué tienes amor? ¿Te quieres bajar? ¿Te quieres bajar de car seat? ¿Ya te enfadó car seat? ¿Eh? ¿Te quieres bajar? ¿Te cansado? Sí. El día de hoy. Me las voy a llevar a la tienda de TJ Maxx y Hungers para ver qué encontramos para ahora el día de San Valentín. Y como pueden ver, ando con maquillaje similar al día de San Valentín. Miren, las voy a enseñar esta almohada. Valen $7, nada más que no hay careta aquí. No, que ando batallando, pero miren. Qué bonito, valen $7. Y está a buen precio porque luego cuestan bien caro las almohadas de aquí. Y luego nos vuelan aparte. Miren. Miren. Qué cute. ¿Quieres estar ahí? Tienen muchos platos. Y luego tienen estos, miren, como para hacer un flan. Qué cute. Miren, qué bonito todo esto. ¡Miren! 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 Voy a ir a pack right here. Así ponlo, mami. Mucho de sal. Me quiero frisir. Yo voy a entrar por. Le voy a cortar la careta. Miren qué bonito es ese. Miren qué bonita ese también. ¡Qué bonito! Está bien llena la tienda, chicas. No hay campo aquí, vamos de caminar. Miren qué bonitos. Los arbolitos de Navidad del día de San Valentín. Son de luces. ¡Qué cute son los! Ahora sí. Entramos a la tijomex. Tienen juguetes, casi no tienen mucho. Miren cosas de bebé. Miren qué bonita la bolsa. Navideña. Es que... No había nada. Y está bien lleno de gente. Y no hay nada. Y aquí no tienen especial de el extra 50% de descuento. Ni modo. Nos tocó suerte en aquel tíche más que fui. En este no se quiere dormir todo el día. Parece que se quiere bajar a paseo también. No quiere ver. Son máscarillas para los labios de la marca Milk. Tienen este de Bobby Brown. El Press Powder. Bien. Tienen la paleta de Gift Benefit. Chic Star for Union Tour. Tienen los robores. Y iluminadores. Puede ser 30 también. Miren. Tienen este el de... El de Nars. Es un blush. En bronzo. Voy a mirar cómo se ven. Tienen este de Marvel. Urban Decay. Sombras. Tienen este de Bambi. Y es el de Color Pop. Son sombras. Miren qué bonito este. Es de la marca de Urban Decay. Y está bien bonito. Miren. Miren. Me encontré el cepillo de la úsula. Y obvio que me voy a llevar unos. Porque soy yo. Obvio. Miren qué hermoso. Miren qué bonito los vestidos. Como para el día de San Valentín. Miren. Valen 80 dólares. Tienen hablan en pink. Miren qué bonito. Miren aquí tienen todo esto. How cute. Miren aquí tienen las tazas de la... What about the reindeer? 6.50. Venga esquina. Miren los boomy tunes. Qué bonito. Miren qué bonito este. Chunky is the new honky. How cute. Miren qué bonito el de Snoopy. Miren chicas. Qué bonitas. Y son de la marca. Qué cute. Valen 32. No me gustan los zapatos así. Muy gruesos. Porque están muy duros. Muy incómodos. Pero. Miren. Qué bonitas. How cute. Chicas. Esta marca es buena. Es Lucky Brand. Y así es cara. Y aquí miren cuesta 10 dólares. Muy buen. Este paladísimo. Qué bonitos son para cuando se bañan. Se puede meter a mujer en la cena con ellos. Miren. Bad 10 books. Tienen este. Y tienen este. Luego fui a Sephora. Y compré la base esta de House Labs de Lady Gaga. Agarré el bronceador de Gucci. Disculpen mis sueños. No me ha decidido hacer. Agarré el primer de Gucci. Y agarré este serum para ir desde mi rostro. Y también ordené la base de Mario. El maquinista de la Kim. Y también ordené la base de Gucci. Para calarlas. Y a ver qué tal salen. Y fue lo que agarré allí. Así que miren. Ahí tengo el bronceador. Y la verdad se me mira muy bonito. Y pues tengo la cara de hecho donde se hace. Porque me puse muchas cosas en el Sephora. Y aquí les voy a enseñar todo lo que compré en el TJ Max. Que me dejaron a un extra 50% de su cuento todavía. Y en la tienda que me hicieron pasar un momento. Agarré estos dos que son libros de aviento. Son 24 libros en cada cajita. De esos de Disney. Y esos en línea cuestan 35, 32. Así que por menos de 7 dólares no está nada mal. Así que agarré esos. Y aquí les voy a enseñar lo que compré. Estos libros los voy a guardar para regalárselos al baby. Y para su Navidad, el otoño que viene. Le agarré este. Le agarré el de Baby Shark. Voy a poner pilas porque trae muy chiquita. Le agarré este de los troquecitos de construcción. Le agarré el de Paw Patrol. Le agarré este gorrito que hice mi primera Navidad. Con calcetines para niña. Miren que bonito. Este que es para, no importa si hacía niño o niña. No importa. Miren que bonito está. Dice Jingle Bells. También agarré este. Miren que hermoso. Con un vestidito. Sabe de super cute. También agarré estos. Que son de Rudolph the Ringer. Que son de cuatro piezas. Viene con sus toallitas. Chiquitas para tener el cuerpo. Y la grande. De estos agarré dos. De estos agarré dos. Luego también agarré la Minnie Mouse con su librito navideño. Agarré este moñito o diadema con sus calcetines. Agarré este también. Miren con su diadema o su moño y sus calcetines. Super cute. Agarré estos dos paquetes de calcetines. Este es uno. Todo el día el guajolote. Super cute. Miren. Está. Agarré otra toallita. Miren. De Rudolph the Ringer. Agarré otro juguetito de estos de Rudolph the Ringer. Qué bonito está. Y un paquete de calcetines navideños. Que miren que hermoso está. Luego también agarré esta almohadita de Santa Claus. Que se parece a pollo. Con su cobijita también. Miren. Super cute. Miren. Tienen muchas pijamas de Navidad. Y algunas de Halloween. Todas ellas aquí en Cranes. Así que busquen aquí en titular porque me entienden mucho. Miren. Tienen estos aquí. El Heavenly Hunks. Y son veganos. Y dairy free. Y gluten free. Son de cranberry. Y luego tienen estos que son de oatmeal y chocolate chip. Miren. Peanut butter and dark chocolate. Cuánto cojan aquí. Tres dólares por cinco barritas. Para los que preguntan. Ese es el espagueti que siempre uso para niñas. Miren. Nomás está hecho de un ingrediente. For organic black beans. Tiene suya. Aquí está. Y cuando come es lo que come. Y aquí está muy barato porque en el scrap. Cuesta como seis. O si te lo hagas.